Hola que tal hermanos de la Divina Voluntad, los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua, pidiéndole a Dios que se encuentren bien, que si hay algún problema, alguna dificultad, Dios nos conceda la gracia de poder ir cambiando todas estas cosas y que estas reflexiones, estas semillas divinas las tome Él como ofrenda primero para que derrame su bendición sobre toda la humanidad y sobre todo que nos ayude con aquello que inquieta nuestra alma y nuestro corazón. Vamos pues a compartir otra semillita divina, que sea Él como el buen sembrador, el buen pastor, nuestro Dios y Señor, que sea Él que dirija esta semilla divina. Vamos a encomendarnos a través de la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Jesús mío, entro en tu voluntad y me postro a los pies de tu Majestad Suprema, y a nombre de toda la familia humana, pasada, presente y futura, vengo a la inmensidad de esta divina voluntad, en la cual están en acto todas las generaciones, como si fuera un punto solo para adorarte por todos y para rendirte todo el homenaje que como Creador nuestro todos te debemos. A nombre de todos vengo a reconocerte como mi Creador de todas las cosas, y vengo a amarte, a alabarte, a bendecirte y a darte gracias. En la santidad de tu voluntad vengo en sustitución de todas y cada una de las criaturas, incluso de las mismas almas perdidas. Quiero darte reparación por todos y por cada ofensa. Por todos quiero suplir, quiero amarte por todos. En tu voluntad, amor mío, quiero volar en cada pensamiento de las criaturas, en cada mirada, en cada palabra, en cada obra y paso, y después quiero traerlos ante tu trono, como si todos hubieran sido hechos para ti. Y si alguno me lo niega, yo lo sustituiré. En el movimiento de mis labios te doy el beso de todos. No haya acto por el cual no quiera yo suplir, así sea. Vamos a compartir el libro número 12, capítulo 102, y se titula Por cuánto dura la divina voluntad en el alma, tanto dura la vida divina en ella. Estaba muy afligida y casi preocupada acerca de mi pobre estado, y Jesús queriéndome distraer del pensamiento en mí misma, me ha dicho, hija mía, ¿qué haces? El pensamiento de ti misma te hace salir de mi voluntad. Y no sabes tú que por cuánto dura mi voluntad en ti, tanto dura la vida divina, y en cuanto cesa mi querer, así cesa la vida divina y retomas toocha tú, tu vida humana. Bello cambio que haces. Así sucede la obediencia, así se retoma la vida vida. Dura la vida de quien ha mandado en quien obedece En cuanto cesa la obediencia Así se retoma la vida propia Después, como suspirando, ha agregado Ah, tú no sabes la destrucción que hará el mundo Y todo lo que ha sucedido hasta ahora Se puede llamar juego En comparación de los castigos que vendrán No te los hago ver todos Para no oprimirte demasiado Y yo viendo la obstinación del hombre Me estoy como oculto en ti Tú ruega junto conmigo Y no quieras pensar en ti misma Vamos a ahora compartir algunas semillitas Algunos frutos que nos puedan ayudar En nuestro caminar En nuestro proceso de conversión En nuestro proceso de fe Para poder poner en práctica E ir cada día creciendo más Precisamente en esta divina voluntad En este divino querer Y por qué es importante estar en esto Y por qué es importante también poner atención Como Jesús sale al encuentro de Luisa Cuando se distrae Cuando se aparta de esa divina voluntad Y entonces por lo tanto pues deja el divino querer Porque Jesús se sale de ella Lo deja, lo abandona Cuando Luisa se distrae Y empieza a pensar en ella misma Primera semillita Primer punto Esta Luisa Dice Estoy en mi estado Estoy afligida Y preocupada Y preocupada Y alguien pudiera decir ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué es importante esto? Fíjense aquí lo hermoso Luisa Está afligida y preocupada Acerca de su pobre estado Podemos descubrir aquí Que Luisa Al momento de estar afligida y preocupada Por su estado Por su pobreza Por su Este Por su sencillez Porque uno se siente poca cosa O porque realmente uno lo es Pero está esto Entonces dice Es interesante Porque dice Estaba Tan afligida Y preocupada Acerca de mi estado Fíjense como Luisa O como todos También se puede distraer Y poner toda su atención En sí misma En su persona En sus preocupaciones En sus aflicciones Y puede distraerse De lo más importante Y de lo más bello ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? Que tenemos que estar vigilantes Tenemos que estar Con la oración Con la comunión Con la contemplación Con la vida de la gracia ¿Vean? Luisa pues está afligida Y preocupada Acerca de su estado Y corre el riesgo Corre el riesgo ¿Vean? De meterse tanto en eso Y distraerse Distraerse De lo que es Más importante Jesús Vivir en la divina voluntad Vivir En ese estado Del querer divino Donde Jesús Debe ser El centro Porque entonces Cuando uno piensa en sí mismo En su estado En sus aflicciones En sus preocupaciones Por mí Por mis debilidades Por mis crisis Por mi persona Pierde uno de vista Aquel capitán Que dirige Mi barca Por eso Segundo Segunda semillita Jesús Sale al encuentro Inmediatamente El marinero Se sube a la barca Toma el timón Y miren lo que le dice ¿Vean? Hija mía ¿Qué haces? El pensamiento De ti misma Te hace salir De mi voluntad ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso no confías en mí? ¿Acaso no sabes Quién está en ti? Fíjense aquí Lo bello Es hermoso Jesús sale Inmediatamente Aquella barca Sencilla Humilde Como la de los apóstoles Pero se va moviendo Se va perdiendo De rumbo Y Jesús Inmediatamente Toma el timón Como el marinero Como el capitán Y le dice Hija ¿Qué haces? El pensamiento En ti misma El estar afligida El estar preocupada Por tu estado Por lo que te pasa Te puedes meter Tanto en eso Que te puedes hundir Y te puedes salir De mi Voluntad Miren lo bello Muchachos Miren lo hermoso Miren lo hermoso En esta segunda En esta segunda semillita Como Jesús está Al tanto de todo Por eso es hermoso Vivir en la divina voluntad Por eso es hermoso Tener a Jesús En nuestras vidas ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar Al pendiente De sus barcas De sus agrarios De sus corazones Una vez Que entras En la divina voluntad Jesús Entra Y toma tu vida Y Él la dirige Y entonces Juntos Van en ese querer divino Y entonces Los dos unidos Forman uno La barca Va en dirección Porque el capitán Lleva el timón Y van hacia donde Hacia el cielo Hacia la eternidad Hacia la vida de Dios Hacia Vea Vivir en Dios Miren lo hermoso Miren lo bello Vea Hija Que haces Con esos pensamientos En ti misma Te hace salir De mi voluntad Y no sabes Tú No sabes Tú de veras No sabes Tú Que No sabes Tú Que por cuanto Dura mi voluntad En ti Tanto dura Mi vida divina Y en cuanto Cesa mi querer Así cesa La vida divina Y entonces Retomas Tu vida Humana Miren lo bello De Jesús Miren lo hermoso De Jesús Por eso es hermoso De veras Es hermoso En esta comunión Esa intimidad De la divina voluntad Vea De Dejar Vea Para llegar a ese Querer divino A ese querer Este vaya ya En esa comunión La barca Es Luisa Jesús Sube como capitán Toma el timón Toma tu voluntad Toma todo tu ser Y entonces Te dirige Jesús Jesús es el capitán Que va dirigiendo A la santidad A la eternidad Al cielo Al paraíso A buscar la eternidad Pero solamente Hacer la voluntad De Jesús Y es aquí Lo interesante Fíjense aquí Lo bello Por eso Es tan hermoso Cuando Jesús Le dice Oye No sabes tú Que por cuanto Dura mi voluntad En ti Tanto dura La vida divina Y en cuanto Cesa mi querer Así cesa La vida divina Y entonces Yo me voy Y entonces El hombre Es el que Te dirige A sí mismo Tú vuelves A retomar Tu vida humana Aguas hija Por eso Jesús Entra Y le dice Mira Si eso Llega a pasar Date cuenta De todos Los castigos De todo Lo que vendrá De veras Déjame enseñarte Todo Todo Cuando el hombre Se mete en sí mismo Cuando el hombre Está en sí mismo En su egoísmo Vienen los castigos Vienen tantos Desastres Por eso Es importante Que estés En vigilia Por eso Es importante Que no pierdas De vista Esto Con quien estás Y a quien le perteneces Y que importante Es Que tú No te salgas De mi Vida divina Y que sigas Y que sigas En mi voluntad Para que entonces Mi vida divina Pueda Darte ese Querer divino Pueda llevarte Porque si lo pierdes Porque si lo pierdes Entonces cesa La divina divina Y entonces Ya entra La vida humana La vida humana Bello cambio Que haces Bello cambio Que haces Fíjense Como Jesús La corrige Bello cambio Que haces Pierdes todo Pierdes todo Dice Por lo tanto Mira todo lo que puede pasar Mira todo lo que puede pasar Y en la El número 3 Vale dice Mira todos los castigos Cuando El hombre se centra En sí mismo Número 4 Vale dice Yo me oculto a ti Todo esto puede estar De veras Por eso te ruego Vuelve No pierdas de vista No pierdas de vista Esta Mi voluntad No la pierdas Mi vida No pierdas Mi vida divina No pierdas Mi voluntad Porque entonces Mi querer Cesa de ti Y tú te quedas sola Por lo tanto Yo te digo Ven Acércate a mí En el número 4 Va dice Ven Te quiero junto conmigo Ruega conmigo Vive conmigo Comparte conmigo Y no quiero No quiero Que sigas pensando En ti mismo Miren lo bello de Jesús Yo creo que de veras Aquí pudiera ser Cuantos podemos ser sacerdotes Lo digo por mí Que yo puedo ser sacerdote Y a veces puedo Este Actuar En la pastoral En las cosas Vea En lo que yo creo Y no en lo que Dios quiere O en lo que yo quiero Y no en lo que Dios quiere Como esposo Como papá Como mamá Como de veras Es interesante El ser egoísta El pensar en uno mismo Expulsa a Dios Y la divina voluntad Es dejar que Dios Sea el que suba a mi barca El que dirija mi vida Mi matrimonio Mi hogar Y mi familia Por eso de veras Este tiempo del modernismo Del consumismo Este tiempo del poder Del placer Del tener El tiempo de este Tiempo del mal Es puro egoísmo El hombre Ahora por eso Pues yo decido Que sexo soy Yo decido Sobre Si rento un vientre Yo decido esto Yo decido Lo otro Yo decido El rumbo Yo decido Estas cosas De esta nación Yo decido Así esta ley Vea Yo decido Y Dios Queda afuera Ahí lo dice El desastre No es por mi El desastre Es porque el hombre Se ha metido En si mismo Y cree Que es Dios Cree que todo Lo puede Yo Ya lo miraremos Hoy en esta pandemia Ya lo vemos En la enfermedad Y lo vemos En la muerte Puedes con ella Podemos con esta pandemia Podemos con esta enfermedad Con este dolor Cuantas cosas Si nos alejamos de Dios O sin encanto Que cuando estamos con Él Claro que sufrimos Claro que hay pruebas Claro que hay caídas Pero que hermoso ser Como aquel Este hombre El sirineo Que le ayudó a cargar La cruz a Jesús Ya no soy yo El que cargo solamente La cruz Si no es Jesús El que viene Y carga la cruz Conmigo Y lo más hermoso Y lo más bello Es que es mi cruz La que Jesús Me ayuda O también Que hermoso Que uno pueda Acercarse a Jesús Para cargar la cruz De toda la humanidad De todas las almas Pasadas Presentes Y futuras Contigo Conmigo Por el mundo Por la conversión Es importante pedirle Por la conversión De todas las almas La salvación De toda la humanidad Y la conversión De todo el mundo Y de todas las almas Pasadas Presentes Y futuras Por todo Así como Nos lo pide Que Dios nos los cuide Que Dios nos los bendiga Que Dios nos los acompañe Y de veras hermanos Sigamos pidiendo Por nuestra iglesia Por nuestro papá Nuestros obispos Sacerdotes Religiosos Por todos los migrantes Por todos los enfermitos Por todos los doctores Por todas las doctores Enfermeros Por los científicos Por todo esto Para que Todo esto pueda cambiar Por toda la gente Que ha muerto Por la gente Que está enfermita En los hospitales Por la gente Que está en casa Por todo este miedo Por la gente Que nos deprimimos Que nos estresamos Por la gente Que estamos pasando Por este momento De doler Que Dios nos ilumine Nos bendiga a todos Y nos haga Nos haga Conocer su divina voluntad Nos haga caminar En ella Nos haga Vivir En ese querer divino Pero sobre todo Nos haga Estar siempre Íntimamente con él Haciendo su voluntad No en el cielo Ya en la tierra Y en cada acto Por pequeño O grande Que tú hagas Que Dios pues me los cuide Me los protege Y me los bendiga Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Sobre sus trabajos Sobre sus necesidades Y los acompaña Para siempre Amén Fiat 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 Para conocer la espiritualidad Y divina voluntad Que nuestro Señor Jesucristo dictara A la venerable Sierva de Dios Luisa Picarreta Su bibliografía Se encuentra en cinco obras De infinito contenido divino El libro de cielo El libro de cielo Las 24 horas De la pasión de Jesús La reina del cielo En el reino De la divina voluntad La novena de navidad Y cartas de Luisa Picarreta Picarreta La novena de navidad La novena de navidad